Cuba Información Está más que claro, los servicios de inteligencia de Estados Unidos provocaron un mega apagón en toda Venezuela, el 80% de la población se quedó sin luz, sin servicios hospitalarios, sin transporte, sin el metro, sin teléfono, sin agua, realmente se produjeron situaciones dramáticas, por supuesto, ha habido muertos, no se sabe cuántos, situaciones que han afectado a chavistas y antichavistas, por supuesto, siempre sufren los sectores populares, los que no tienen capacidad de alternativas y que finalmente sufren una merma en sus condiciones de vida, todavía mayor de la que han sufrido en estos últimos años de guerra económica, de sanciones, de bloqueo financiero, etc., etc. Y es evidente, es evidente, el propio Marco Rubio anticipaba horas antes de la desconexión eléctrica, del primero de los apagones, porque hubo hasta tres ataques, dos ataques informáticos y después hubo una voladura de una subestación, lo anticipó a través de un tuit, incluso dio algunos datos técnicos que no tenía por qué saber una persona que no tuviera conocimiento real de los hechos o de la preparación de los hechos. Y Juan Guaidó, ese títere verdadero criminal de guerra impuesto o puesto a dedo por Donald Trump y por el Departamento de Estado también escribió varios tuits justificando la agresión. Por supuesto, los medios internacionales nos dicen, recalcan, que todo esto no es más que una nueva consecuencia de la mala gestión, del déficit de infraestructuras, de la obsolescencia tecnológica de Venezuela. Bueno, un absurdo absoluto porque realmente está clarísimo que han sufrido un nuevo ataque de guerra por parte de Estados Unidos y un ataque en el que, una vez más, los medios de comunicación son un actor fundamental de guerra y yo creo que así tienen que ser considerados y tienen que atenerse a las consecuencias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, desde luego forma parte de un plan estratégico muy bien hilado, ¿no? Y además, dentro de este sabotaje creo que hay una cuestión también que es muy importante de resaltar, ¿no? Y es ese regreso pretendidamente triunfal de Guaidó que en realidad termina siendo nada, ¿no? Y eso genera, bueno, pues el siguiente nivel, ¿no? Y el siguiente nivel dentro de toda esa escalada forma parte de un sabotaje que pretenda crear caos, ¿no? Y crear sobre todo una situación dentro de la población que no ha sido la que ellas esperaban tampoco, hay que mencionarlo, ¿no? Una sensación de caos que lleva a la gente a las calles a protestar contra el gobierno de Maduro al creerse el cuento mediático de que no pueden gestionar una situación como esta, ¿no? Pues en realidad la situación con la que se han encontrado ha sido que la gente ha salido a apoyar al gobierno de Maduro ante este sabotaje que hubo, ¿no? Por lo tanto, también les ha salido mal, es decir, en cuestiones cuantitativas desde luego ha sido brutal el golpe que se ha dado, ha sido dejar al 80% de la población sin luz y desde luego habría que mirar la responsabilidad, es decir, el peso que ello tiene, ¿no? Es decir, estás poniendo en peligro al 80% de la población, un peligro que puede ser de diferentes magnitudes pero estamos hablando de que hay hospitales que quedan bajo mínimos, ¿no? Es decir, tienes los servicios de emergencias para cubrir ciertas situaciones pero estás colocando a un montón de personas bajo mínimos, ¿no? ¿Y todo ello para qué? Para forzar un cambio de gobierno, ¿no? Por lo tanto, aquellas palabras que Guaidó decía de los muertos que hay en la patria serán los líderes del futuro, es decir, serán como los mártires y todo eso, bueno, pues estás forzando a un 80% de la población del país a que sean tus mártires, ¿no? Es decir, todas esas cuestiones creo que tendríamos que ponerlas sobre la mesa y ver cuál es ese estado, ese país que quieren construir, ¿no? Y sobre qué cenizas lo van a hacer si siguen obrando de esta manera, ¿no? Y desde luego, bueno, lo que señalabas de Marco Rubio es que ya no solamente es que sea maquiavélico, es que es extremadamente tonto el tipo porque no puedes hacer una cosa de esa magnitud y encima tirarte las de rositos y tirar un tuit cuando todavía no podrías tener esa información, ¿no? Por lo tanto, además hay otra cuestión que creo que es muy importante y es cómo están manejando toda esa matriz mediática, ¿no? Es decir, el que recibe la información tiene nula capacidad crítica según ellos porque era tan fácil como comprobar la hora en la que emitió ese tuit y ver que era imposible que tuviera esa información a menos que estuviera implicado. Entonces, yo creo que no solamente se está manipulando e interviniendo directamente sobre la población venezolana, sino que todo el que recibe la información también está siendo tratado de estúpido y eso es una cuestión que creo que a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo debería de indignarle muchísimo. Bueno, ya lo hicieron en el año 2002 cuando intentaron el golpe de estado contra Hugo Chávez unos generales, golpistas venezolanos anticiparon muertos en las calles cuando todavía no había habido muertos hubo un testigo que fue un periodista en aquel momento de la CNN que testificó después y los muertos se produjeron después ¿Por qué? Pues porque habían contratado a francotiradores que mataron tanto a chavistas como a opositores es decir, que son capaces de eso de destruir un país, de dejarlo sin luz sin agua corriente matar a la gente de hambre ¿para qué? Pues para apoderarse de su petróleo está más claro que el agua y bueno, el problema es que los cómplices de todo esto son los medios de comunicación son los medios de comunicación que ante incluso las evidencias incluso las evidencias que aporta la de New York Times hace poco que da una de cal, una de arena demostrando que los camiones de supuesta ayuda humanitaria los quemaron los opositores no Maduro, no la policía bolivariana pues incluso aunque uno de sus medios lo demuestre se niegan a reconocer y se niegan, bueno, a convertir en noticia lo que es una evidencia Lázaro, ¿cómo tú ves todo esto? Bueno, lo que veo en primer lugar es que es un acto criminal como acostumbra a orquestar el imperialismo norteamericano o sea, el campeón de la democracia el campeón de los derechos humanos es decir, incluso el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel hace actos criminales y tiene como en otras tantas ocasiones la complicidad el servilismo la actitud la calla de los gobiernos de los países de la Unión Europea que reconocieron al autoproclamado Guaidó como presidente interino o sea del crimen que se está cometiendo contra el pueblo bolivariano es cómplice los gobiernos de la Unión Europea que de lo contrario o sea muy servil detrás de de esta administración han ayudado de forma significativa a la guerra que que está en curso ahí es decir Venezuela está sufriendo una guerra una guerra multi vamos a decir generalizada abarca todos los campos y este esta sea este ataque cibernético a a un centro tan neurálgico como es el Guri que es la bueno la el centro más importante donde se genera el 80% de la electricidad del país pues es premeditado es alevoso es cruel y es una violación flagrante de los derechos humanos o sea que no hay Estados Unidos podrá ser la primera potencia económica del mundo podrá ser una potencia militar lo es pero no es potencia moral y hay que condenarlo es una potencia inmoral no tiene autoridad ninguna para hablar ni de derechos humanos ni de democracia porque en primer lugar nunca creyeron en ellos ni los padres fundadores de los Estados Unidos creyeron en la democracia eso está documentado está en la historia y ahora lo que se trata es de provocar las mayores penurias al pueblo venezolano crear una situación de caos de desorden de desesperanza para como han hecho en otras ocasiones si esto tiene éxito y no lo va a tener no lo puede tener la infamia no puede tener éxito en este caso tener el gobierno paralelo preparado para que represente sus intereses de dominación intereses que no solo son los intereses por los recursos naturales de Venezuela aquí se trata de apoderarse de los cuantiosos y grandes recursos naturales que tiene Venezuela no solo de petróleo primera reserva mundial sino también de oro de cortán etcétera 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 pero sobre todo cortarle el paso lo hemos dicho en otros programas cortarle el paso a la presencia de Rusia y China que son competidores muy potentes para los Estados Unidos y puede dar al traste con las pretensiones expansivas expansionistas y hegemónicas del imperio es decir que está la geopolítica Venezuela está en el epicentro de la lucha geopolítica del tablero mundial y aquí lo que vemos es que una vez más tiene que apoyarse en apátridas en traidores en miserables elementos que lo hay en el seno de la sociedad como el huevo y hay una cuestión muy importante muy significativa han reconocido a un individuo que no lo ha elegido nadie para ese cargo han retorcido el artículo creo que es el 233 de la constitución venezolana pero de una forma escandalosamente vil porque no aparece no aparece es una violación del derecho internacional es una violación de la carta de naciones unidas es una violación de la constitución bolivariana y ese individuo anda suelto anda suelto como bien se ha señalado si uno compara que una comparación que podemos hacer un presidente un expresidente con un apoyo popular extraordinario masivo masivo posiblemente como hemos hablado en otras ocasiones el presidente más popular más querido en América Latina como Luis Ignacio Lula da Silva está en la cárcel está en la cárcel con un amaño algo no se ha probado nada o sea se le ha acusado sin prueba está en la cárcel y viene la Unión Europea siempre como menor muy menor ante los Estados Unidos siempre con genuflexiones siempre con los pantalones en el suelo ante los Estados Unidos a reconocer a Guaidó que Guaidó incluso en las elecciones donde para diputado quedó en segundo lugar o sea ni siquiera ganó en su en su no ganó con unos pocos miles de votos y entonces lo reconocen como legítimo es el gran cinismo la gran hipocresía y la enorme maldad del imperialismo Venezuela resistirá Venezuela el pueblo bolivariano esto es lo que sirve para unir al pueblo a los verdaderos revolucionarios los patriotas los antiimperialistas y es una elección para otros pueblos que luchan por zafarse de esa de esa dominación imperial los pueblos van despertando los pueblos van avanzando y Estados Unidos está desesperado lo que vemos es la desesperación de los Estados Unidos precisamente en estos tiempos con una administración que es la administración posiblemente donde están anidados en ella los mafiosos los gángster y las personas más repelentes del espectro político de los Estados Unidos o sea criminales verdaderos criminales y ahí tenemos uno de los de los individuos que está detrás de todo esto aparte de Marco Rubio aparte de Mike Pompeo y aparte de Mike Pence y todo esto es Elio Abrams es el tipo ese es el tipo escogido por por Trump para desestabilizar y para en sus ensoñaciones porque derrotar el gobierno bolivariano revolucionario La verdad que es una vergüenza lo que está sucediendo actualmente con Venezuela lo que venimos sufriendo nosotros durante muchos años lo que pasa que ya tenemos esa capacidad de resistencia y de aguante pero si es indignante porque Estados Unidos al fin y al cabo lo único que está demostrando con esa actitud de estrategia política militar económica es miedo está claro que lo que están es demostrando unos miedos ante Venezuela y ante el mundo Venezuela como país latinoamericano claro se sienten con derechos y quieren permitirse lo que no se pueden permitir en otros países europeos con el chantaje quieren permitirse un poquito no se crear desasosiego dentro de la población crear miedo y desestabilización económica dentro del país pero en la vida real yo creo que a corto o a largo plazo me parece que Venezuela puede ganar esta batalla porque con ese tipo de de acciones lo único que van a conseguir es una unidad del pueblo porque al final son los mayores afectados en este tipo de medidas y eso es lo que deberíamos y creemos que podemos esperar pero es verdad que Estados Unidos ahora mismo está en una situación por miedo por ejemplo a que China económicamente va avanzando y Rusia yo creo que tienen un miedo económico abismal que de hecho también tienen a los a los a los países de la Unión de la Unión Europea marcando un poquito sus sus políticas al ritmo de lo que ellos pretenden y a ver cuánto aguantan Europa vive un complejo fue potencia incluso dentro de los países de la Unión Europea hubiera un imperio que tienen todavía ese halo de 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 tener dominado a determinados países los tiempos han cambiado lo que está claro es que uno el gobierno de que encabeza el compañero Nicolás Maduro es legítimo es un gobierno legítimo democráticamente elegido en los cánones de la democracia burguesa hay que hay que hay que saltar o sea Nicolás Maduro ha sido elegido igual que Chávez dentro de los del modelo de democracia representativa burguesa pero el sistema la revolución bolivariana y los objetivos de la misma van en dirección contraria a los intereses geopolíticos geoeconómicos de los Estados Unidos y entonces lo que está claro es que esta guerra se enfrenta con la unidad del pueblo con la solidaridad activar como nunca la solidaridad contra el pueblo la revolución bolivariana y la unidad de ese pueblo sentir el aliento para que sean estén más unidos y enfrentar una agresión que tiene que frenarse porque Estados Unidos está desbocado y ello incluso el secretario de Estado el mafioso este Mike Pompeo habla de que a Nicolás Maduro le quedan es cuestión es cuestión de días se están hablando de cuestión de días ya no es no se trata de injerencia ya se trata de algo tan descarnado tan desvergonzado y van así y uno se pregunta ¿y dónde están las Naciones Unidas? ¿qué hacen las Naciones Unidas? el movimiento de países no alineados o sea porque están buscando los pretextos para asaltarse la o sea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frenó esta escalada agresiva pero están lo que están haciendo con este ataque bestial cruel criminal es justificar esa llamada crisis humanitaria un Estado fallido lanzarlo a la opinión pública uno ve los medios de aquí la televisión del Estado Español lo que cuenta ¿para qué? para entonces activar el otro plan que es el plan guerrerista puro duro la intervención militar hacia el hermano pueblo bolivariano y venezolano gracias